bueno 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 qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vengo a traerles un unboxing justamente de este lote sí que compré un unboxing bastante especial que no pensaba traerlo al canal tan prontamente pero creo que es necesario traerlo porque ven justamente el string launcher si el string launcher fake que justamente tiene todo fake como pueden ver esto si mal no recuerdo es marca s3 esto es s3 también y este es el beylogger fake de td que si mal no recuerdan me lo regaló víctor cajal como una forma de aprecio hacia mi persona me regaló esto la verdad que se lo tengo tremendamente agradecido a este lanzador le tengo mucho cariño y por qué porque lo traigo hoy justamente porque les tengo que mostrar algo así que es bueno justamente ver esto que ustedes ya saben si esto sigue siendo fake es una customización mía acá tenemos al fc al string launcher lir de atacar a tommy junto con kylo ren sí que nos hace compañía y bueno porque de nuevo porque porque traigo esto porque justamente tengo algo para este string launcher y si es un beylogger el beylogger original de atacar a tommy el beylogger plus así es con su sticker original si su sticker su cartoncito como pueden ver a ver tienen que esto yo no me acuerdo cómo era creo que era por acá ahí está si se sale está el cartoncito original de el beyblade esto bueno para contarles es esto el cartoncito se puede cambiar por los veis por los cartoncitos de los veis que uno compre a ver si lo puedo poner ahora estaría poniéndolo ahí está se puede cambiar por los cartoncitos de los veis que uno va comprando y para ir customizando es justamente el beylogger como pueden ver si a ver si acá ahí dice tommy sí y bueno ya estaría casi completo el setup se dice original me falta solamente el grip así que esperemos que algún día lo pueda conseguir vamos a colocar esto acá y vamos a nuestras primeras impresiones primeramente lo que puedo decir es que esto sea la agarradera en comparación al fake es mucho más intuitiva esto son simplemente lo apoyamos y tiramos para abajo y ya se agarra esto si si ven en el vídeo justamente desde el blogger fake recuerdan que costaba bastante ponerlo este no otra cosa la comparativa de justamente el peso el peso que tiene esto es mucho menor que esto primero que justamente porque tiene un circuito adentro si mucho más complejo que el que lo tiene el fake porque obviamente fake como saben lanza lucecitas así que algún tipo de circuito debe tener pero tiene otras funciones entonces eso le le suma peso y aparte que éste tiene todo esto que lo salvo hace más armatoste entonces obviamente y mucho más pesado se nota más pesado al momento de agarrar voy a colocar los dos ahí para que puedan ver una comparativa de espacio si de tamaño es una cosa tremenda cosas muchísimo mayor muchísimo más grande después que se puede destacar en cuanto al blogger plus en comparación al blogger normal es que el blogger plus se conecta a través de bluetooth no a través de cable como era el blogger original el primer para que se conecta a bluetooth se conecta a bluetooth para justamente conectarse a la aplicación de atacar a tommy que justamente lo que hace es que al conectarse esto si vos lo prendes ahí está lo prendes y bueno a través de bluetooth se conecta y todo cuando vos lanzas cuando lanzas un bay todo eso marca o sea va recopilando datos y los va guardando en la aplicación para que vos veas con cuánta fuerza lanzas y otro tipo de estadísticas que bueno tiene justamente esta aplicación que en latinoamérica mucho sentido no tiene porque bueno la aplicación de atacar a tommy como saben está todo en japonés entonces mucha funcionalidad en nuestras tierras no tiene sí pero la verdad que siquiera un brín pero la verdad que yo siempre quise tener un baile logger en realidad mi sueño original es tener un baile logger primero o sea como este digamos la forma de este pero el baile logger plus la verdad que también es muy bello y bueno, la razón es que yo lo tengo por la simple razón de que vino en el lote, pero la verdad es que está muy caro, para comprarlo solo nuevo es bastante caro, la verdad que por lo menos para nosotros, que nos cuesta ya comprar un Bey, está casi al mismo precio o incluso más que un Beyblade entonces no sé si es buena inversión para nosotros, que mucha funcionalidad no la tenemos por una cuestión de barrera de idiomas, pero bueno la verdad que es bellísimo y bueno siempre es más a mí me gusta más tener esto y decir, tengo lo de la serie es como, nada me encanta la serie, así que estoy muy feliz con esta compra y nada, lo traje al canal porque creo que es importante que ustedes lo vean y puedan apreciarlo en la cámara sin más que decir los dejo con la comparativa ahí con la medida de estos dos y bueno espero que les haya gustado este video es un poco raro tal vez no hubo mucho unboxing pero bueno eso sí pues estaba usado lamentablemente nada espero que les haya gustado este video y saben que nos seguimos viendo en el canal para más contenido de Beyblade y otro tipo de cosas más que bueno, por ahora es puro Beyblade pero ya trataremos de agregar cosas nuevas nos vemos en el siguiente video adiós chau